Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta sesión de diálogos europeos, la sostenibilidad y la seguridad medioambiental con Cristina Narbona. El ciclo de diálogos europeos es un encuentro entre los ciudadanos de esta ciudad para acercarse a la realidad europea. Vamos a empezar con las intervenciones de nuestro moderador Xavier Caño también, luego Cristina Narbona. La mayoría del tiempo hoy será para vuestras preguntas y dudas y queremos animar a todos a participar. También, mientras que estamos pensando colectivamente, tenemos una conceptualización artística por Pernán Goñi. Y luego también para aportar sus ideas objetivas, cada mes invitamos también a un escritor para hacer una reflexión objetiva de lo que hemos debatido conjuntamente en el blog, que se puede seguir en la página web europeandialogues.eu, bajo el apartado diálogos. Este mes va a ser Xavier Eze Zavarena, que es profesor de Derecho Ambiental en la Universidad del País Vasco y en la Universidad de Deusto. Nuestro moderador esta tarde es Xavier Caño. Xavier Caño es el presidente de ACLIMA, que es el clúster de empresas medioambientales en el País Vasco. Xavier. ¿Qué es Vasco? ¿Chut anda? Ahí. Arachaldeón, buenas tardes. Gracias, en primer lugar, agradecer a la organización, a Globernance, a esta serie denominada European Dialogues, por la oportunidad para poder moderar esta ponencia de Cristina Arbona, que desde luego, para los que nos llevamos unos cuantos años dedicando al medioambiente, pues es una absoluta satisfacción poder no solo disfrutar de estas dos horas de debate, sino también poder tener la oportunidad de tener un diálogo abierto, participativo, con una persona de esta talla, yo diría que de esta referencia, al menos en lo que es el ámbito medioambiental. Yo mi idea es hacer simplemente una breve entrada, una breve descripción del perfil de Cristina. Luego, en principio, ella nos dará una ponencia de alrededor de 20-25 minutos y ya luego daremos que nos inicia lo que es el proceso abierto de preguntas, participativo, que se puede hacer de muchas maneras, se puede hacer o bien a través de una pregunta directa, a través de Twitter, también hay una posibilidad a través del NIC de European Dialogues, hay diferentes posibilidades, cada uno que elija la que quiera. Bueno, Cristina Arbona es economista de profesión, es profesora universitaria y también es política, española también, doctora en Ciencias Económicas por la Universidad de Roma, ha sido profesora de Economía Internacional en la Universidad de Sevilla del año 75 al año 82, ha sido directora general del Banco Hipotecario de España en el año 85, ha sido directora general de Vivienda, Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Mediambiente en el año 91, ha sido secretaria de Estado de Mediambiente y Vivienda en el año 93, fue diputada también al Congreso por Almería y portadoz del Grupo Socialista en la Comisión de Mediambiente en el año 96, concejala en el Ayuntamiento de Madrid y portadoz adjunta al Grupo Municipal del PSOE y responsable de Mediambiente del año 99 al 2003 y secretaria de Mediambiente y Ordenación del Territorio de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE en julio del 2000. En marzo de 2004 fue elegida diputada por Madrid y a partir de ahí también desarrolló cuatro años su carrera como ministra de Mediambiente en el periodo 2004-2008. Actualmente es consejera del Consejo de Seguridad Nuclear y a su vez también forma parte de la Global Oceans Commission, de la Comisión de Océano Global, que es un panel también de Naciones Unidas dedicada a todo lo que es la protección y preservación de los océanos. A su vez también es nombrada directamente por el Secretario General de Naciones Unidas, es experta en el panel de protección de Mediambiente y digamos que con este perfil, al menos insisto, los que hemos tenido la oportunidad de conocerla en la vida pública, política y también en la vida técnica generalmente, es una absoluta satisfacción poder contar con ella. Yo, desde mi humilde posición, sí tuve una enorme oportunidad de poder compartir con ella y con su equipo, fundamentalmente la época en la que ella estuvo de ministra de Mediambiente. Tengo por lo menos algún criterio para, desde el perfil de lo que era en aquel momento una comunidad autónoma y de la interrelación que había entre comunidad autónoma y ministerio de Mediambiente, poder al menos expresar cómo se producía esa relación, qué nivel de consenso se lograban y, en general, qué nivel de intercrupción había con la administración ambiental en aquella época. Desde luego, para mí el primer perfil que creo que caracterizca a nuestras invitadas, en primer lugar, claramente, una persona absolutamente dialogante, absolutamente abierta a los consensos y muy proclive a sumar en un ámbito donde, en ocasiones es muy sencilla la crítica política, pero donde normalmente se pueden conseguir, desde una perspectiva proactiva, muchos más avances que en otras disciplinas de la política o de las relaciones, digamos, entre administraciones públicas. Su perfil es un perfil completo. Es un perfil en lo político completo, en lo académico completo y en lo ambiental completo, con lo cual, desde luego, es una satisfacción poder tenerla aquí con nosotros. Desde luego, ella ha desarrollado especialmente lo que es la vertiente de economía medioambiente. Nos decía, o me decía antes, que ella descubrió ya a finales de los 70 que la economía sin ecología no existía, que la economía no tenía ningún sentido si no se le integraba la variable ambiental, la variable ecológica y que la economía, como muchas disciplinas la había, también tiene que tener sus límites y sus límites establecidas por el entorno, por nuestros recursos naturales y por todo lo que es la interacción que tiene que tener el desarrollo económico y lo que es las actividades de impacto ambiental y desarrollo ambiental. A su vez, tengo que decir también que tiene una visión progresista de medioambiente, porque desde ya hace unos años hemos tenido diferentes administraciones en lo ambiental y tengo que decir que, desde luego, después del paso de Cristina y su equipo por el Ministerio de Ambiente, se notó una pequeña caída de lo que era la protección ambiental desde la perspectiva de lo que era el Ministerio de Ambiente. Algunos elementos que se desarrollaron con motivo de su mandato en el ámbito del Ministerio, se desarrolló una estrategia de sostenibilidad de la costa, que era un intento, sobre todo, de reducir la intensa masificación que existía en el litoral, fruto de lo que era el modelo de desarrollo intensivo y ocupación de la costa, especialmente en el sector de lo que es la edificación. En su época también se mostró firme opositora de lo que era el trasvase del Ebro, mediante una alternativa planteada que era el desarrollo de instalaciones de desalación para la consecución también de recursos hídricos procedentes también de lo que era los océanos y los mares. En aquella época también se fue pionero como administración ambiental y también yo creo que fue uno de los países miembro de la Unión Europea que abanderó la causa del cambio climático desde los inicios, con el desarrollo de una estrategia de mitigación y adaptación al cambio climático que también fue pionera en aquella época. Y tengo que decir también que el reconocimiento no solo fue de las propias administraciones que compartíamos, si queréis, cartera o compartíamos ámbito. El reconocimiento se produjo también a dos niveles que creo que fueron muy interesantes. En primer lugar, el grupo de organizaciones no gubernamentales defensoras del medio ambiente, con motivo de la finalización del mandato como ministra, celebró un acto en el que básicamente venía a decir que había sido un honor formar parte de esos cuatro años de legislatura ambiental con la ministra y, en segundo lugar, también reconoció el trabajo realizado por ella a lo largo de los cuatro años. Y a su vez, y además creo que fue el mismo día, por lo que nos contaba Cristina esta misma tarde, la propia revista Time incluyó en aquel momento, la incluyó como una de las personas líderes que estaba generando el cambio en el ámbito del sector medioambiental y la reconoció como tal en la propia revista. Por mi parte, no quiero extenderme mucho más. Desde luego, insisto, es una satisfacción enorme poder contar con una persona de esta referencia. Creo que en ocasiones cuando alguien ocupa una cartera política o un cargo público, el cargo público a veces da prestigio a la persona o la persona da prestigio al cargo público. Y creo que en este caso estamos ante un ejemplo de que la persona da prestigio al propio cargo. Y, por tanto, a partir de ahora, declaro abierto, si queréis, la jornada. Pasamos a la ponencia de Cristina Narbona y luego iniciamos el debate. Es que recasco. Cristina. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a este diálogo, una ocasión, un pretexto estupendo para volver a San Sebastián después de cuatro años que no había tenido oportunidad de visitar esta ciudad donde tengo buenos amigos y muy buenos recuerdos. Porque incluso en las responsabilidades de contenido ambiental que he tenido a lo largo de mi vida, he tenido muchos momentos de satisfacción en Euskadi, precisamente por ser una comunidad autónoma pionera en muchas cuestiones y por haber integrado, creo, desde el punto de vista de la innovación, del desarrollo tecnológico, algunas de las soluciones en el tratamiento, por ejemplo, de los residuos, en la consideración de cómo descontaminar los suelos, que servían de referencia para el resto de España. Lo que comentaba Xavier de la colaboración con las administraciones es un elemento fundamental. Las cuestiones ambientales tienen muchísimo que ver con el modelo de desarrollo económico y también con el propio modelo cultural, con el propio paradigma de la sociedad en la que vivimos y, por tanto, no es algo que pueda avanzar solo por el compromiso de una persona, por muy ministro que sea. Cada administración tiene sus competencias y los ciudadanos, en su propio ámbito individual, tienen también muchísima capacidad de ir contribuyendo a la transformación de nuestro modo de vida. Se me ha pedido que hable desde el punto de vista de la sostenibilidad y de la seguridad, por lo tanto, voy a empezar hablando de los riesgos ambientales. Cuando hablamos de riesgos ambientales, básicamente hablamos de tres categorías distintas de riesgos. El riesgo asociado a la contaminación, contaminación derivada de las propias materias primas en su estado natural, los metales pesados, por ejemplo, pero también contaminación derivada de la utilización de productos químicos, de productos industriales que son de carácter tóxico, de carácter peligroso. Y fijaros, la primera referencia a nivel internacional que vale la pena recordar en materia de contaminación es la obra de una bióloga americana, Raquel Carlson, que se llamaba La primavera silenciosa, año 1962. La primavera silenciosa reunía la observación que esta bióloga estaba haciendo del daño que producía la utilización del DDT, utilizado en la agricultura y los riesgos para la salud y para los propios ecosistemas. Raquel Carlson falleció sin ver los resultados de su esfuerzo, que fueron la prohibición del DDT, mucho antes que en el caso de España. Os cuento como anécdota que cuando la Unión Europea trabajaba sobre un reglamento para la evaluación de los riesgos de las sustancias químicas, yo era ministra y me sometí voluntariamente a un análisis de sangre para detectar las sustancias tóxicas presentes en mi organismo y fui la única ministra de todas las que se examinaron, que se analizaron, en la que aparecieron trazas de DDT, porque yo nací en el año 1951 cuando en España todavía se utilizaba el DDT. Pues bien, contaminación. La contaminación es un fenómeno que tiene riesgos sobre la salud, la contaminación del aire, del agua, del suelo, de la cadena alimentaria. Es un primer bloque de riesgos ambientales. Hay un segundo bloque que tiene que ver con el agotamiento de los recursos naturales, en particular de los recursos naturales que no son renovables. Por ejemplo, el petróleo, los hidrocarburos, que tienen un volumen de reservas sobre los que se va actuando en el sentido de su agotamiento. Y aquí la primera llamada de atención a escala internacional, que vale la pena recordar, es el informe del Club de Roma del año 1972, los límites al crecimiento, que prácticamente coincide con el momento de la denominada crisis del petróleo. Una crisis que supuso una subida muy importante del precio del petróleo y que convocó a las instancias internacionales a una reflexión sobre los riesgos del agotamiento de un recurso que era fundamental para el modelo económico dominante, cuál era el uso de los combustibles fósiles. Y hay un tercer enfoque, un tercer bloque de riesgos ambientales, desde una perspectiva mucho más holística, mucho más integral, que es contemplar los ciclos que existen en la naturaleza, que interactúan unos sobre otros y que en la medida que no tengamos en cuenta la dinámica de esos ciclos, podemos tener efectos incluso de carácter irreversible. Es lo que llaman los expertos los límites planetarios. Los límites planetarios es una expresión que han acuñado un grupo de científicos del Instituto Internacional de Resiliencia de Estocolmo, capitaneados por Johan Roxton, que desde el año 2009 vienen publicando sistemáticamente sus avances a la hora de estudiar nueve límites planetarios. Dentro de esos nueve límites planetarios, que no deberíamos sobrepasar, está, por supuesto, el cambio climático. Es una alteración en cuanto al equilibrio entre el CO2 que producen las actividades humanas y el CO2 que se acumula en la atmósfera y que genera el efecto invernadero. Pero hay otros límites que estamos superando, por ejemplo, la biodiversidad, la riqueza de las especies, que significa interacciones en la trama de la vida en todas las especies, tanto las especies animales como las especies vegetales, que requieren, a través de mecanismos de interdependencia, la existencia unas de otras. Seguro que muchos habéis oído hablar del riesgo que supone la desaparición de las abejas, porque las abejas cumplen un papel fundamental en la polinización y, por lo tanto, en el mantenimiento de la agricultura, de determinados cultivos, etc. Dentro de la pérdida de biodiversidad que sufrimos, un elemento muy importante es la deforestación, la pérdida de los bosques. Los bosques, además de ser hermosos, además de causarnos emociones de carácter estético, juegan un papel fundamental porque significan un gran sumidero de gases de efecto invernadero. Los gases que contribuyen al cambio climático son absorbidos por los árboles. Las raíces de los árboles absorben también sustancias contaminantes que están en el suelo o en el agua. Luego, los árboles son una especie de pulmón que limpia la atmósfera, que limpia el suelo, que aumenta la humedad en el ambiente, que provoca la lluvia. Se habla de ríos verticales, perdón, de ríos horizontales, que son la cantidad de humedad que generan los propios árboles y que hace que se produzcan lluvias. La lluvia y los árboles tienen mucho que ver, la cantidad y la calidad del agua también y, por lo tanto, cuando perdemos árboles estamos perdiendo una enorme capacidad de limpiar nuestra atmósfera y de limpiar el agua y de provocar la propia lluvia y, por tanto, combatir los episodios de sequía. Hay otros ciclos, como el ciclo del nitrógeno o el ciclo del fósforo, donde también estamos llegando a situaciones de mucho riesgo porque estamos acumulando demasiados pesticidas, demasiados fertilizantes en nuestros suelos, en nuestras aguas y eso puede llevar también a cambios que algunos pueden ser irreversibles. En alguno de estos límites planetarias podemos decir que la humanidad ha conseguido algún avance positivo y es concretamente en cuanto al agotamiento de la capa de ozono, que fue uno de los primeros fenómenos que los científicos observaron, que se estaba abriendo un agujero en una capa que protege nuestra atmósfera y que evita los daños que la irradiación solar puede producir sobre la piel. En aquellos lugares de nuestro planeta donde la capa de ozono es más fina es donde se producen más cánceres de piel, más afecciones a la vista porque perdemos una protección natural. Y contra el agotamiento de la capa de ozono en su día hubo un convenio internacional, el convenio de Montreal, que ha tenido relativo éxito porque efectivamente se han sustituido algunas sustancias por otras que tienen menos impacto sobre la capa de ozono. Dentro de los límites planetarios, por supuesto, está el de la creciente escasez de agua dulce. El agua dulce supone sólo el 3% del total de las reservas de agua que tiene nuestro planeta. Nuestro planeta es casi más un planeta azul que un planeta tierra, pero sin embargo la mayoría del agua es agua salada. Y el hecho de que se vayan además disolviendo los glaciares, se vayan perdiendo agua acumulada en determinadas alturas, también hace que perdamos reservas de agua dulce imprescindibles para la humanidad. En fin, esos son tres órdenes de magnitud con interacciones porque lógicamente la contaminación de todo tipo afecta a la biodiversidad. Hay especies que las vamos perdiendo porque se están contaminando sus hábitats, por ejemplo, el cambio climático afecta por supuesto a la escasez de agua, a la escasez de alimentos. De todo esto hoy día podemos decir con toda rotundidad que somos la generación que tiene suficiente información científica sobre lo que está sucediendo. Somos la primera generación, cuando hablo de generación no estoy hablando de edades diferentes, sino de quienes compartimos en estos momentos este planeta. La primera generación que tiene suficiente información científica como para darse cuenta de que caminamos hacia un colapso de carácter ecológico que se convertiría sin ningún género de dudas en un terrible colapso económico y social, no solo un colapso ambiental. Y al mismo tiempo somos quizá la última generación que puede hacer algo que tenga suficiente impacto para frenar ese colapso. Luego somos una generación con una gran responsabilidad en cuanto a la necesidad de cambiar el paradigma económico que en realidad es lo que hay detrás de todos esos fenómenos. Durante mucho tiempo, y desde luego mucha gente lo sigue pensando, se ha asociado el crecimiento económico, la creación de empleo, el bienestar material, con la inevitable generación de residuos, de emisiones a la atmósfera, de destrucción de hábitats. Parecía algo imposible de evitar si queríamos crecimiento económico, si queríamos creación de empleo, pues era un coste que había que pagar. Sin embargo, tenemos la experiencia de países donde el producto interior crece, crece el empleo, con datos mucho mejores que los que tenemos en España, y al mismo tiempo está decreciendo, por ejemplo, el consumo de energía, están decreciendo las emisiones contaminantes, hay lo que se llama un desacoplamiento entre la actividad económica y la generación de riesgos ambientales. Eso pasa, por ejemplo, en Dinamarca. Dinamarca es un país que desde hace mucho tiempo ha incorporado la variable ambiental, la lucha contra el cambio climático en particular, dentro de la política económica, dentro de la política energética, dentro de la política de movilidad, de la política urbana. Y aunque efectivamente en algunas cosas quizá no nos tienen que dar muchas lecciones, lo comentábamos antes, pero es una sociedad que en estos momentos tiene una conciencia muy generalizada de que para gozar de bienestar material no es inevitable la contaminación o la destrucción de los hábitats o la emisión de gases de efecto invernadero. Que se puede tener bienestar material y al mismo tiempo, y tener cubiertas las necesidades, y al mismo tiempo mantener los equilibrios ecológicos. ¿Y eso cómo se combina? Pues la primera palabra, digamos, relevante es eficiencia. Eficiencia en el uso de los recursos naturales. El Club de Roma, después de aquel informe del año 1972, ha hecho muchos otros informes y hay un informe que se llamaba 4x1, factor 4 se llamaba, no 4x1 sino factor 4. Factor 4 quería decir que se podía producir cuatro veces más con la cuarta parte de materias primas de las que estábamos utilizando en distintos procesos productivos. Por ejemplo, se puede producir más electricidad consumiendo menos recursos naturales y, por supuesto, contaminando mucho menos. Esto no es en absoluto una utopía. Aunque en España, por desgracia, hemos retrocedido mucho en materia de energías renovables, si miramos a nuestro alrededor, nos encontramos que un país como Alemania tiene en estos momentos ya más del 30% de su electricidad obtenida a partir de energías renovables. Alemania, con la mitad de horas de sol que España, tiene instaladas 10 veces más energía fotovoltaica y básicamente energía fotovoltaica en los hogares. Es decir, con ese mecanismo denominado autoconsumo que en nuestro país el actual gobierno está bloqueando con una normativa que lo desincentiva completamente. Vamos a la contra en muchos aspectos que están siendo parte del progreso de las sociedades de nuestro entorno. Pero no solo de países desarrollados como los países europeos. En estos momentos hay avances muy relevantes en países que hasta ahora parecían no preocuparse por las cuestiones ambientales. Por ejemplo, en China. China es un país donde la contaminación del aire mata todos los años a más de un millón de personas. Solo la contaminación del aire. Y seguramente habéis visto en televisión o si alguno ha viajado hasta allí que hay muchos días que no se puede salir a la calle sin mascarillas porque la calidad del aire es tan pésima, tan pésima que produce enfermedades que agravan las existentes. Bueno, si consideramos los datos que tenemos en España hay que llamar la atención sobre el hecho de que mueren muchísimas más personas por muerte prematura asociada a la mala calidad del aire que por accidentes de tráfico. En accidentes de tráfico estamos ya por debajo de las mil víctimas anuales y en cambio las víctimas de la contaminación del aire en España son más de 16.000. ¿Qué es lo que pasa? Que esas son víctimas silenciosas. Volviendo a la expresión que utilizaba Raquel Carson la primavera silenciosa. Las víctimas por agravamiento, por ejemplo, de enfermedades pulmonares, de asma, alergia, etc. que mueren antes de tiempo porque viven en ciudades con mala calidad del aire, como es el caso de Madrid son personas anónimas que no salen en los periódicos el día que fallecen. Cuando hay un accidente de coche todos podemos tener una información directa. La información sobre las víctimas de la contaminación y de la mala calidad del aire aparecen agregadas en los informes médicos, en los informes de carácter científico. Y por eso es más difícil también que se ponga remedio o que se tomen medidas cuando no hay una evidencia tan clara causa-efecto como la que hay cuando en un accidente de coche alguien perece porque ha chocado con otro coche. En todo caso, os decía que hoy la evidencia científica es ya suficiente como para no tener excusas para no actuar. Y además porque también los análisis económicos más recientes están indicando que, por ejemplo, en materia de cambio climático es mucho más caro no tomar medidas ahora que tomarlas dentro de unos años. Es mucho más caro la inacción que el tomar las medidas adecuadas para cambiar el modelo energético. Esto forma parte ya del debate a nivel internacional. Sabéis que hay una cumbre del clima que se celebrará a finales de este año en París. Tengo la enorme satisfacción, es un orgullo para mí, que una de las personas que está teniendo más actividad en la preparación de esa cumbre formó parte de mi equipo como secretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa Rivera, está en París desarrollando una labor muy importante de implicación de la sociedad civil, de los medios de comunicación, de los gobiernos europeos, para que en París se tomen decisiones vinculantes, decisiones de alcance universal y de largo recorrido a medio y largo plazo en la lucha contra el cambio climático. Y yo soy relativamente optimista porque veo que en los últimos años la conciencia de que el cambio climático ya es algo que está sucediendo ahora, no algo que va a suceder en el futuro, sino algo que sucede ya, porque los fenómenos extremos se intensifican y se hacen mucho más frecuentes. Vosotros habéis tenido aquí en San Sebastián, en toda la cornisa cantábrica, en los últimos años episodios de alteración en lo que es la dinámica marina, en lo que son las inundaciones, todos los fenómenos, huracanes, etcétera, que están además muy asociados a la relación entre el océano y el clima y que están afectando cada vez más a poblaciones costeras. Pero es que si nos vamos al continente africano, las sequías están siendo cada vez más prolongadas, generando hambrunas en muchos puntos de África, generando gravísimos conflictos. Se puede decir que los conflictos de Darfur en el estado de Sudán son conflictos asociados a los efectos del cambio climático por la larga temporada de sequía, pero algo mucho más reciente en Siria, en Siria hay desde hace muchos años una situación de escasez de agua y de escasez de alimentos que forma parte de los motivos por los que la población se ha desplazado y por lo que los conflictos, ya con todo otro tipo de motivaciones, han tenido consecuencias más graves. Ya se estima que hay aproximadamente 25 millones de personas en el mundo que se han tenido que mover de sus lugares de origen a causa de los efectos del cambio climático. Y esto nos lleva a una reflexión de carácter ético. El cambio climático lo hemos provocado en un porcentaje muy alto a lo largo de un siglo los países más industrializados, los países que hemos utilizado más petróleo y más carbón en nuestro modelo industrial. Y sin embargo, los efectos del cambio climático están siendo especialmente dramáticos en la población de países que prácticamente no han contribuido nada al cambio climático. Es el caso de los países de África, el África subsahariana apenas emite un 4% a la atmósfera de los gases de efecto invernadero, mientras que Estados Unidos, Europa y Japón entre 1850 y 1990 emitieron más del 80% de las emisiones que se han ido quedando acumuladas en la atmósfera. Hay una responsabilidad histórica muy importante y hay unas víctimas del cambio climático que son los ciudadanos más pobres de los países más desfavorecidos, donde las instituciones son más débiles, donde se les puede proteger menos, donde se puede prevenir menos los efectos del cambio climático. Por eso hay que hablar de equidad global, hay que hablar de justicia climática y no habrá ningún acuerdo internacional serio si estas cuestiones que son de carácter ético no están sobre la mesa. Los países africanos, los pequeños países insulares del Pacífico, que ven que muchos de ellos pueden desaparecer por la subida del nivel del mar, los países del Caribe, que sufren la mayor intensidad de huracanes, inundaciones en los últimos años, están exigiendo a los países más desarrollados que compensen los daños que se han creado por un determinado modelo económico y que ayuden a esos países a tener un desarrollo más limpio, un desarrollo basado en energías renovables, un desarrollo que no signifique la deforestación masiva de sus bosques. Bien, ahí es donde estamos en este momento, en la vigilia de una nueva generación de agenda de desarrollo a nivel internacional, la llamada Agenda 2030, aprobada recientemente por Naciones Unidas, donde se intenta combinar los elementos de seguridad, seguridad alimentaria, seguridad en el acceso al agua, seguridad frente a catástrofes naturales, con la lucha contra la pobreza, la lucha contra el hambre, la búsqueda de una mayor igualdad, la defensa del acceso a la salud para todos los ciudadanos del planeta. Todas estas cuestiones están claramente interrelacionadas. La FAO hace tiempo que nos dice que no podremos asegurar la alimentación de todo el planeta si no preservamos la biodiversidad, si no preservamos la riqueza de las especies que permiten combatir mejor las plagas, hacer frente a las sequías, es decir, si no preservamos lo que es la trama de la vida. Eso lo dice la FAO, que para combatir el hambre en el mundo no basta con cultivar nuevos suelos o mucho menos con utilizar más pesticidas, sino con respetar mejor los equilibrios ecológicos de nuestro planeta. Como se trata sobre todo de que me preguntéis cosas, me quiero quedar aquí con ese elemento de confianza cara al futuro por dos razones. Una, porque creo que la comunidad científica, como señalaba antes, ha llegado muy lejos en su capacidad de entender el mundo que nos toca vivir, en su capacidad de apreciar cuáles son las relaciones entre unos problemas y otros y también en desarrollar respuestas tecnológicas que permitan combatir las causas de los problemas ambientales. Y la segunda cuestión es porque cada vez hay más ciudadanos conscientes, plenamente conscientes, por ejemplo, de que la contaminación afecta a su salud, de que nos estamos jugando la salud actual, la salud de nuestros hijos, la prosperidad, el desarrollo de nuestras sociedades, si no hacemos frente a estos desafíos. Y eso significa una ciudadanía mejor informada y mucho más exigente frente a la labor de los gobiernos y frente a la actividad de las empresas. Se habla mucho del poder de la economía sobre la política y ese es un nudo gordiano que hay que deshacer. Los mercados, los famosos mercados, han ocupado el espacio que les hemos permitido desde la política. Desde la política hemos creído que si aumentaba el PIB, todo se resolvía. Si dejábamos libres a las empresas con la menor regulación posible, con los menores impuestos posibles, se iba a crear empleo y iba a haber actividad económica. La crisis en la que nos encontramos desde hace ya bastantes años debería habernos abierto los ojos en cuanto a la necesidad de una política con mayúscula que regule la economía y que fije determinados límites, tanto de carácter social como de carácter ambiental. Ese es el reto que tenemos como generación, no solo en España, sino a nivel internacional, el construir una gobernanza, una política que tenga clara la relación entre medio ambiente y necesidades de todo tipo de la sociedad, entre medio ambiente y progreso social, entre medio ambiente y economía. No es algo imposible, es algo para lo que disponemos de las herramientas y lo que necesitamos es que haya mucho empuje por parte de la sociedad y mucha determinación por parte de quienes tenemos responsabilidades públicas o responsabilidades empresariales. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias, que ricasco Cristina. Si os parece pasamos al debate, que pretendemos que sea lo más rico y lo más participativo posible. Entonces, primero hay una intención de que sobre todo sea el público quien haga preguntas y abrimos, digamos, el turno al primero que se anime. Entonces, ¿quién se anima a hacer alguna pregunta? Tenemos ahí un segundo. Si os pido que os levantéis y os identifiquéis por lo menos para conocer vuestro origen, procedencia. Espera que llegue el micrófono. Esto no escribe. Toma. Bye. Arracha, león, caixo. Nada, pues después de escucharte, pues quería preguntar tu opinión. Bueno, a ver qué opinión te parece, ¿no? Pues yo qué sé. Soy de aquí de Donosti y, bueno, me preocupa un poco, pues varios temas de actualidad aquí de Euskal Herria, digamos, ¿no? Como puede ser el tren de alta velocidad, la energía que va a utilizar, el impacto que va a tener en la, bueno, en la ecología y en el medio ambiente, ¿no? Y, bueno, otro tema también puede ser la construcción de la incineradora. Y, bueno, pues a ver un poco tu opinión y también como ciudadano, pues a ver qué se puede hacer, qué crees que se puede hacer, pues para disminuir la contaminación, ¿no? Por ejemplo, si habría que impulsar desde las instituciones, pues el reciclar o cómo lo es este tema. Vale, es que recasco. Hacemos varios y así. Sí, si queréis hacemos una ronda. Si os pido que digáis vuestro nombre para conocer, digamos, cada uno. Enrique. Vale, recasco. Hacemos alguna otra pregunta y así ya tenemos una batería de preguntas para que Cristina vaya respondiendo. Me llamo Joaquín. Muchas gracias por todo, Cristina, y a ti también. Bueno, es una pregunta muy sencilla, pero que da vueltas en mi cabeza. Es conocer tu opinión sobre el impuesto al sol. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Tenemos por aquí, ahí también hay alguna pregunta. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Pedro, Pedro Lassa. Vamos, y la pregunta es algo también, algo bastante relacionado con el, bueno, no solo con el País Vasco, es ciudades, cambio climático, lluvia, impermeabilización del suelo, inundaciones, contaminación y estrategias para frenar todo eso. ¿Las ciudades verdes? ¿En qué consisten? ¿Qué pretenden? ¿Qué efectos positivos generan? Etcétera. Una precisión, y esto no es por cortar ningún debate, todo lo contrario, es por enfocarlo. En principio, el enfoque que tenemos un poco de la jornada también es relacionado con políticas europeas, con la Unión Europea. Entonces, sí os agradecería que podamos encajar un poco las preguntas y los comentarios en torno a ese enfoque de la Unión Europea. Es el enfoque que tienen estas jornadas. Eso no quita para que se pueda preguntar de todo, no estamos cortando el debate, sino tratar de enfocarlo en lo que es el enfoque de las jornadas. ¿De acuerdo? Una última y si quieres luego le, porque no se acumen los temas, pasamos a la Cristina. Quería preguntarle a Cristina si no cree que hace falta una política energética común a nivel europea en un tema tan relevante y estratégico como es la energía. Porque a día de hoy hay ideas muy buenas, pero estamos viendo que al ser competencia de los Estados miembros, al final cada Estado hace lo que quiere y tenemos el ejemplo de España, que va navegando contra corriente. Empezamos, Cristina. Me llamo Fermín Leiza, hola, y quisiera preguntarle a ver qué va a pasar con las huertas solares. Muy bien. Bueno, hacemos esta primera ronda. Hay bastante material. Primero, la primera pregunta de Enrique era sobre el tren de alta velocidad. Cuando hablamos del impacto ambiental de cualquier actuación, en este caso es la infraestructura por una parte y el modo de transporte al que nos referimos, siempre tenemos que contemplar las alternativas que existen, en este caso para transportar viajeros, pero también para transportar mercancías. Yo creo que España es un país que ha hecho una inversión extraordinariamente alta en trenes de alta velocidad que, desde el punto de vista ambiental, al margen de impacto sobre el territorio, eso lo diré después, pero desde el punto de vista de modo de transporte, creo que el impacto será tanto menor y estará tanto más justificado, desde el punto de vista de esa opción, cuanto más se integre el transporte de mercancías también en los trenes de alta velocidad. Hay, en ese sentido, algunas actuaciones iniciadas y otras previstas, pero tenéis que pensar que tenemos un país que utiliza excesivamente la carretera para transportar mercancías y eso tiene un impacto en términos de emisiones brutal. Luego, si hay una parte que puede haberla, si se hacen las cosas con sentido común, de mercancías que conseguimos que se transporten a través de las líneas de alta velocidad que se han construido, eso sería, sin duda, un elemento positivo. La segunda cuestión es la electrificación del transporte. Cuando pensamos en el medio plazo, el gran reto que tenemos para reducir emisiones a la atmósfera es el transporte, porque en producción de energía hemos avanzado bastante. En España hay días que más de la mitad de la electricidad que consumimos viene de fuentes renovables y en esa línea vamos a poder seguir, yo creo, de manera sostenida, sobre todo si cambiamos la política energética española. El nuevo gobierno, el que decidan los ciudadanos, efectivamente vuelve a empujar en el sentido de apoyar las energías renovables, pero la electrificación del transporte y, en particular, la electrificación del transporte colectivo es una de las vías más importantes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al transporte tanto de mercancías como de viajeros. Y, lógicamente, en la medida que la electrificación sea cada vez más con cargo a fuentes renovables, todo lo que sea electrificación asociada al transporte desde una fuente renovable será un avance. Eso no es en absoluto una utopía. En Francia, que han aprobado hace poco una ley de transición energética que supone algo espectacular en Francia, que es por primera vez el país más nuclear del mundo, que el 75% de su electricidad lo obtiene de centrales nucleares, se ha puesto como meta reducir la dependencia del país de la energía nuclear, pasar del 75% al 50% en el horizonte del 2025 y instalar millones de puntos de enchufe eléctrico para promover la movilidad electrificada de todo tipo, tanto transporte colectivo como transporte individual. Luego, el tren de alta velocidad, por una parte, hay que verlo en términos de modo de transporte, y eso es mejorable, manifiestamente, respecto al esquema que tenemos ahora. La segunda cuestión es el impacto que ha creado en el territorio los trenes de alta velocidad, que en algunos casos ha sido, estoy hablando incluso de infraestructuras que ya existen, que no se ha tenido suficientemente en cuenta corredores ecológicos existentes, no se ha tenido suficientemente en cuenta la calidad de los suelos, tuvimos algún que otro problema en el diseño del tren de alta velocidad Madrid-Barcelona a su paso por Aragón, que puso de manifiesto que los estudios geológicos no los habíamos hecho con suficiente rigor, y desde ese punto de vista, por supuesto, el tren de alta velocidad, cualquier tren de alta velocidad, es una infraestructura que se apoya en el territorio, que genera impactos sobre el territorio, sobre la biodiversidad, sobre el paisaje, sobre los suelos, todo eso, efectivamente, solo puede justificarse o puede compensarse si hay efectos ambientales en términos de reducción de emisiones a la atmósfera notables. Y ahí creo que tenemos, en general, en todas las infraestructuras de alta velocidad que hay en España, tenemos recorrido para mejorar sustancialmente el impacto ambiental neto, el neto, la suma de pros y contras que sin duda tienen. Pero, como digo, hay que pensar siempre en qué alternativa se rechaza, qué modo de transporte tendríamos si no tuviéramos trenes de alta velocidad, y luego yo he defendido siempre que hiciéramos menos inversión en trenes de alta velocidad e hiciéramos más en trenes de velocidad alta, que desde el punto de vista del impacto sobre el territorio, desde el punto de vista del coste económico, hubieran sido, creo, preferibles, porque al final tenemos muchas líneas de alta velocidad, pero no tenemos suficientes trenes de cercanías en las áreas metropolitanas. Creo que ha habido, en ese sentido, un desajuste presupuestario a favor, claramente, de los trenes de alta velocidad, donde estamos, pues casi, yo diría, la cabeza de Europa en estos momentos. Pero el impacto ambiental intentemos verlo también desde esa perspectiva de pros y contras y de, sobre todo, el gran reto de la electrificación del transporte, tanto de mercancías como de personas. La incineración. Yo creo que la incineración no es la opción correcta si frena las opciones que deben de ser prioritarias. Y me voy a explicar. Las opciones prioritarias en gestión de residuos deberían comenzar por la reducción en la generación de residuos, es decir, por el origen del problema. Y eso tampoco es una utopía. Se pueden modificar los procesos industriales para que existan, desde el principio, menos residuos. Se pueden reutilizar en el propio proceso industrial, lo que ahora llamamos economía circular, buena parte de lo que ahora, en cambio, dejamos como lastre de residuos. Se puede reciclar mucho mejor y se puede reutilizar. La gran asignatura pendiente, no solo en España, también en otros países de nuestro entorno, son los sistemas de depósito y retorno que permitirían un avance sustancial en ese objetivo de residuo cero que se contempla en muchos documentos de la Comisión Europea, que lamentablemente en esta nueva etapa, en la etapa de la Comisión Juncker, han quedado un poco ralentizados. La idea de una economía circular que efectivamente cada vez produce menos residuos y cada vez aprovecha mejor las materias primas, la energía, se ha quedado un poquito en segunda fila en la Comisión Europea actual. O sea, no es una buena noticia, ahí están nuestros parlamentarios, el Parlamento Europeo tiene que jugar un papel de acicate a la política ambiental europea porque después de etapas en las que la Unión Europea ha sido bastante pionera, ahora sufrimos un cierto retroceso. Y me refería a la incineración como eventual obstáculo al reciclaje porque yo he vivido como concejala del Ayuntamiento de Madrid la experiencia nefasta de que, a pesar de que en Madrid había separación de basuras, al final buena parte de esas basuras no iba al reciclaje, iba directamente a la incineradora de Valdemingómez porque era más rentable producir electricidad que ocuparse del ciclo del reciclaje. Si la incineración no se contempla como algo muy residual, con exquisita atención a que lo que se incinera no genere determinados problemas a la atmósfera, entonces perturba el ranking, la jerarquía de soluciones que debemos aplicar a una política de residuos, empezando por la reducción en origen, siguiendo por la reutilización, por el reciclaje y por la utilización de todo tipo de basuras. No solo en España, también en otros países seguimos sin utilizar los residuos orgánicos para generar compost, que es absolutamente necesario y oportuno teniendo en cuenta la pérdida de calidad de los suelos de buena parte de nuestro país. Por lo tanto, estamos perdiendo oportunidades, sobre todo si al final hay un flujo de residuos que va masivamente a una incineradora. Entonces, creo que eso hay que medirlo en esos términos. Si estamos utilizando al máximo todas las opciones que deberían estar antes de la incineración y, por supuesto, antes del vertedero, porque los vertederos deberían, eso sí, ir desapareciendo, tal como nos pide la Unión Europea. Para eso sería fundamental algo que antes comentábamos con Xavier. A nivel de toda España debería existir un régimen fiscal idéntico para incentivar las mejores opciones de tratamiento de residuos, porque si no, tenemos en España la posibilidad de mover las basuras hacia el sitio donde el vertedero es gratuito o más barato, o donde se hace una incineración de aquellas maneras, o donde le resulta más rentable al operador de turno. Creo que en esto hay también mucha posibilidad de mejora y aunque existen objetivos a nivel europeo, formalmente en muchos de esos objetivos hemos ido ganando, pero, por ejemplo, hemos dejado de desarrollar algunas de las herramientas que he comentado. El esfuerzo individual. Yo creo que hay muchísimas cosas que podemos hacer en la vida diaria, incluso aunque no tengamos detrás una administración que nos lo exija, pero es necesaria la acción de las administraciones para separar la basura. Ahora hace falta que existan contenedores separados, hace falta que haya un sistema de recogida de esos contenedores que, por cierto, no haga lo que yo he visto hacer y yo he denunciado en Madrid que los contenedores que tenían, se suponía, plástico para reciclar, los llevaban a la incineradora o los propios contenedores de papel. Es decir, tiene que haber un control público, porque si no, el individuo comprometido y consciente del papel que puede jugar ante algo así, pues pierde toda incentivación. Y si al final todo… Bueno, eso lo he visto incluso en algún aeropuerto español. Los aeropuertos ahora veis que hay contenedores separados. Y un día, que el avión salió muy tarde, asistí con espanto a que recogían las basuras de todas las cestas de distintos colores y se las llevaban en un único cubo. Y cuando me acerqué a preguntar, me dijeron, no, no, si esto lo hacemos todos los días. Bien, también hubo una denuncia por mi parte, porque de verdad que creo que debemos de acostumbrarnos a denunciar aquello que no cumple con las exigencias ambientales que están en las normas. Desde el año 2006 tenemos una Fiscalía Especial de Medio Ambiente de la que me siento muy orgullosa, porque ha ido extendiendo en todo el territorio herramientas que no solo son punitivas, muchas veces son preventivas para evitar que pasen cosas por incumplimiento de las normas, tanto de las administraciones como de los privados. Impuesto al sol, un disparate, un disparate para decirlo con una sola palabra, como dirían los chistes de Jesús Lindy Ubrique, impresentable. Lo cierto es que una vez más actuamos en contra de lo que hacen nuestros países vecinos, empezando por Portugal, yendo a Alemania, al Reino Unido, a Estados Unidos. En Estados Unidos en estos momentos se está haciendo una política de apoyo masivo al autoconsumo, a la generación fotovoltaica. Y en España, pues estamos dando marcha atrás. Y al final de la legislatura ha salido un decreto que afortunadamente yo creo que la práctica totalidad de los grupos políticos, incluso de los que no están en estos momentos representados en el Parlamento, ya han dicho que en el siguiente gobierno, que esperemos que no tenga una mayoría absoluta que mantenga el autoconsumo bloqueado, pues efectivamente eso se cambiará. Esta misma tarde el secretario general y candidato socialista, Pedro Sánchez, lo estaba comprometiendo públicamente en Madrid. Lo del impuesto al sol es un disparate. Y además miremos los países de nuestro entorno. Antes lo decía, ¿qué sentido tiene que en Alemania, con muchísimas menos horas de sol que España, tengan diez veces más energía solar fotovoltaica instalada, con instalaciones sobre todo gestionadas por los propios vecinos? Ese es el camino, porque además es el camino de lo que dice la Unión Europea. Alguien me ha preguntado después si hay una política energética común. Bueno, esta comisión, la comisión Juncker, fijó como una de sus prioridades la Unión Europea de la Energía. ¿Y eso qué es? Pues eso es, entre otras cosas, que va a haber dinero para, y ya lo hay, para que haya conexiones que nos permitan producir energía en un país y exportarla a otros países o recibirla, cosa que en el caso de España es especialmente importante, porque España desde hace años exporta energía. Hay quien dice, bueno, ¿cómo se puede ser antinuclear si le compramos energía a Francia? No, no, le vendemos energía a Francia. Desde hace más de ocho años España es exportador neto de energía y tenemos tal capacidad de generación de energía que la mayoría de los días tenemos sin funcionar muchísimas instalaciones de generación eléctrica en nuestro país. Hay sobrecapacidad instalada. Luego, si tuviéramos más capacidad de exportar energía, podríamos poner en valor lo que ya tenemos instalado y, desde luego, podríamos aprovechar mucho mejor el viento y el sol de nuestro país, igual que podríamos beneficiarnos del viento del Mar del Norte que Dinamarca y Alemania están captando con instalaciones eólicas marinas ya en cantidad muy notable. Hay una incipiente política energética. Esa incipiente política energética, por ejemplo, en los últimos documentos de este año están claramente criticando lo que está haciendo España. Primero porque España, al paso que va, no va a cumplir con los objetivos de energías renovables que están previstos para el año 2020, porque prácticamente hemos parado el sector. En el año 2008 había 140.000 personas en España en el sector de las energías renovables. Han caído a la mitad, 70.000 puestos de trabajo perdidos desde el año 2008 hasta ahora. Esto es un disparate también porque hay una potencialidad de creación de empleo ligado a tecnologías en las que ya tenemos incluso capacidad propia, como es el caso de la aerólica o como es el caso de la solar de alta temperatura. Y eso la Unión Europea en sus últimos documentos incluso defiende en esos documentos el autoconsumo. Dice literalmente que los ciudadanos tienen el derecho a producir la energía que necesitan y que los ciudadanos tienen también el derecho a elegir entre opciones distintas en el mercado eléctrico. España no es el único país que tiene un oligopolio en el mercado eléctrico. En otros países europeos a veces ni oligopolio, hay monopolio. Son sectores que vienen de etapas anteriores donde la electricidad y la energía en general eran sectores nacionalizados y lo que había era un monopolio público. De los monopolios públicos se ha pasado a oligopolios, es decir, a concentración en muy pocas empresas y cuando hay pocas empresas el ciudadano sale perdiendo. El abrir a la competencia los nuevos productores con las nuevas tecnologías cambiará en unos años el mercado eléctrico en nuestro país, sí o sí, porque las tecnologías actuales lo permiten y porque cada vez hay más plataformas de ciudadanos que se desenganchan del sistema eléctrico normal, el convencional, para montar su propia generación de energía a pesar de todos los obstáculos normativos que se están produciendo. La plataforma por un nuevo modelo energético se ha venido desarrollando en los últimos años con organizaciones sociales de todo tipo que están impulsando en toda España experiencias de autonomía energética. Bueno, yo creo que esa es la vía, no la de la normativa que se acaba de aprobar sobre el impuesto al sol. Las ciudades verdes. En los últimos años, en muchas ciudades europeas y de Estados Unidos, se ha producido un fenómeno, yo creo que muy interesante, de reverdecimiento de las ciudades. La aparición, por ejemplo, de huertos, huertos no solares, sino huertos de los de cultivar, hortalizas y fruta. Y eso ha ido acompañado también de la instalación en los tejados de cubierta vegetal y de la ampliación de zonas verdes. Esto incluso en una ciudad que aparte del Central Park, el resto es muy, muy, muy urbana, como es Nueva York. Sin embargo, en Nueva York hay ya barrios enteros que tienen los tejados cubiertos de vegetación y poco a poco también, gracias a las ayudas del gobierno americano actual, también se van cubriendo de paneles solares. La existencia en las ciudades de elementos vegetales es fundamental para reducir el calor, para aumentar la humedad, para limpiar el aire y, por tanto, para mejorar nuestra salud y para hacer frente a los efectos del cambio climático. Y en estos momentos el conjunto de alcaldes que en todo el mundo se están convocando, se están comprometiendo cara a la cumbre de París, a la cumbre del clima, suman entre todos ellos muchísimas iniciativas extraordinariamente importantes. Cualquiera que quiera seguir concretamente esas iniciativas, Naciones Unidas tiene una página donde van entrando los compromisos, las buenas prácticas, casi todo está inventado y casi todo es viable. Lo que hace falta es tener la determinación de incorporar ese tipo de políticas en las ciudades y yo creo que eso lo vamos a ver, se está viendo ya en muchas ciudades europeas, americanas, con efectos, sin ninguna duda, positivos en términos de calidad de vida. Política energética común, como decía, hay en estos momentos un objetivo de crear una unión europea de la energía que pasa sobre todo por las interconexiones tanto de la electricidad como de las redes de transporte del gas, que, como sabéis, Europa es muy dependiente, sobre todo algunos países, del gas procedente de Rusia y la diversificación de fuentes para que llegue gas a los países europeos a través de gasoductos, pues es una de las opciones que está sobre la mesa y donde seguramente España también tendrá alguna ventaja añadida por nuestra relación con Argelia en este tema. En todo caso, dejarme que os diga que los científicos nos alertan de que si queremos de verdad que el planeta no vea aumentar en más de dos grados la temperatura media porque más de ese aumento es incompatible con la vida en buena parte del planeta, tendríamos que dejar bajo tierra las tres cuartas partes de las reservas que existen ahora mismo de hidrocarburos. Eso significa, por ejemplo, que soy absolutamente contraria a lo que estamos llamando hidrocarburos no convencionales, a la práctica del fracking, de la fracturación hidráulica, porque son además técnicas que tienen toda una serie de efectos ambientales y sobre la salud y porque significan, entre otras cosas, extraer más combustibles fósiles de la tierra, cuando lo que tenemos que hacer, según los científicos, es dejarlos bajo tierra y hacer todo el esfuerzo posible en invertir en energías renovables, en ahorro y en eficiencia energética y, por lo tanto, en cambios también que son de carácter cultural. Y me parece que había una última pregunta. Bueno, las huertas solares, efectivamente, el primer cambio normativo, y lo digo con todo el dolor de mi alma, respecto al apoyo a las energías renovables, se produjo en la segunda legislatura de Zapatero. Yo ya no era ministra, pero eso no quiere decir que no estuviera siguiendo todo lo cerca que podía las decisiones de contenido ambiental y el año 2010 se produjo el primer recorte a las ayudas a las energías renovables. Y, desde luego, a partir del año 2012 ha sido recorte, ha sido moratoria y ha sido ahora esta broma del autoconsumo con el impuesto al sol. Entonces, en ese sentido, yo creo que es fundamental que se cumplan algunos compromisos que varios partidos políticos, no solo el PSOE, también otros, están planteando sus programas electorales cara a las próximas elecciones generales, que es recuperar el apoyo a las energías renovables y compensar a quienes han perdido tanto dinero porque en su día confiaron en un marco jurídico que se ha cambiado con efectos retroactivos. Esto ha supuesto una inseguridad jurídica que tiene a España en muchos tribunales internacionales. Hay más de 20 pleitos contra el gobierno de España por haber cambiado la normativa sobre energías renovables en instancias internacionales de arbitraje. Y eso no es bueno para la confianza en la economía española por parte de inversores extranjeros. Desde luego, me preocupan tanto los españoles como los de fuera porque el problema es el haber cambiado el marco jurídico con carácter, además, retroactivo. Eso hay que restablecer condiciones de apoyo que supongan, efectivamente, volver a la senda de un país que puede ser líder en energías renovables en los próximos años y contribuir con ello no solo a nuestro bienestar, sino también a exportar a países en desarrollo que no tienen acceso a la electricidad tecnologías limpias como las que están basadas en las energías renovables. Gracias, Cristina. Yo me voy a animar a hacer una pregunta, si se me permite. Relacionada con lo que es energía nuclear. La verdad es que uno de los aspectos que he mencionado antes en tu perfil es que eres miembro del Consejo de Seguridad Nuclear y, a su vez, también es una declarada persona contraria o, digamos, antinuclear, como se dice ordinariamente. Una persona que siempre se ha mostrado su posición, digamos, contraria a la generación de energía a través de fuentes nucleares. ¿Cómo convive una persona de tu perfil en un órgano de estas características? Y luego una segunda pregunta sobre la energía nuclear. Hay una falsa creencia, que ya sea más histórica, de que la energía nuclear es una de las fuentes más baratas respecto a sus modos de producción. Pero, sin embargo, probablemente una de las razones es porque nunca se ha optado por internalizar el riesgo ambiental que genera la propia generación de esta energía. ¿Qué opinión tiene sobre ese comentario, esa visión, digamos, de que la energía nuclear es una de las energías, digamos, más baratas en términos de producción? Gracias. Por lo que se refiere a mi condición de miembro del Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear, donde estamos cinco consejeros, que tomamos decisiones sobre los informes que se hacen relativos a la seguridad de las centrales nucleares, a la seguridad también del uso de la energía nuclear en hospitales, en empresas, en industrias. En España hay 33.000 instalaciones donde se utiliza la energía nuclear para fines médicos o industriales, al margen de las seis centrales nucleares que tenemos en funcionamiento y sobre todo ese tejido económico y energético, el Consejo tiene como única misión garantizar la máxima seguridad de las personas y del medio ambiente ante las radiaciones ionizantes, ante la energía nuclear. Por lo tanto, el Consejo de Seguridad Nuclear no es la agencia de promoción de la energía nuclear. Tal cosa existe. Hay un foro que se llama el Foro Nuclear, la Sociedad Española de Energía Nuclear, el conjunto de las empresas que se reúnen en UNESA y que son productoras de energía nuclear, pero el Consejo de Seguridad Nuclear es un organismo que tiene como única misión velar por el uso lo más seguro posible de la energía nuclear, que, insisto, aunque desaparecieran todas las centrales nucleares, por arte de magia, mañana, seguiríamos teniendo hospitales, seguiríamos teniendo tratamientos y diagnósticos donde hay que velar por la máxima seguridad de médicos y de pacientes, por ejemplo. Esa labor de supervisión y de regulación del uso de la energía nuclear, para mí está siendo una experiencia realmente interesante. Ahí se nos exige neutralidad. Es decir, un consejero del Consejo de Seguridad Nuclear no debe hacer declaraciones ni a favor ni en contra de la energía nuclear. En mi caso he hecho tantas que ahí están. Tengo hasta libros escritos. Un libro sobre Fukushima que saqué hace tres años. Pero yo dejo aparcada mi visión de la energía nuclear cuando estoy sentada analizando cómo se llevan a cabo, por ejemplo, las inspecciones en las centrales nucleares, qué se está exigiendo en la construcción del posible almacén de residuos nucleares y en algunas ocasiones discrepo. Y ahí están mis votos en las actas que son públicas. Pues a lo largo de estos dos años y medio, en varias ocasiones, yo he considerado que no debía el Consejo dar un informe favorable a una determinada decisión. Y he procurado que de tal cosa quede suficiente constancia. Pero insisto, creo que es bueno que en el Consejo de Seguridad Nuclear también haya personas que consideramos que la opción nuclear es una opción que tiene riesgos y que tiene alternativas. Cuando se empezó a desarrollar en el mundo la energía nuclear en los años 50, se venía de la trágica experiencia del uso bélico, destructivo de la energía nuclear. Y Estados Unidos lanzó eso que llama átomos para la paz, que es un enorme esfuerzo de inversión pública, privada, impresionante, para que la energía nuclear se pueda utilizar de forma segura, lo más segura posible, para obtener electricidad. Cuando se dice que la energía nuclear es barata, seguramente no estamos contemplando que desde los años 50 se ha invertido tal cantidad de dinero público y privado para que las centrales nucleares tengan márgenes elevados de seguridad. Si todo ese dinero se hubiera invertido en desarrollar la energía solar, en estos momentos seguramente no tendríamos un desafío energético cara al futuro, porque tendríamos una fuente inagotable, limpia, segura y accesible desde el punto de vista del coste. Pero somos hijos de nuestro tiempo. En ese momento no existían alternativas que hoy existen. Y se desarrolló la energía nuclear y hay países que tienen centrales nucleares y hay muchos otros que nunca las han tenido y que no las quieren tener. En Austria la Constitución prohíbe la construcción de centrales nucleares. O sea que al final es una opción de carácter político. Y efectivamente eso quiere decir también que los ciudadanos tienen derecho a opinar y a expresarse sobre los pros y los contras de cada opción energética. Cuando hablamos de energía nuclear, la energía nuclear no emite CO2, pero genera residuos radioactivos que permanecen activos, radioactivos, durante miles de años. ¿Cuánto cuesta la energía nuclear? ¿Cómo estimamos el coste de mantener en situación de seguridad durante miles de años los residuos que estamos produciendo ahora mismo? Cuando comparamos costes nunca comparamos de verdad el coste del ciclo íntegro de vida de los isótopos radioactivos que utilizamos. Es imposible. Pero ahí está Fukushima. Fukushima ha supuesto hasta ahora 80.000 millones de euros. 80.000 millones de euros que los están pagando los japoneses, por supuesto, porque el gobierno ha tenido que entrar a cubrir las pérdidas de la empresa TEPCO y a remediar en lo posible el daño enorme que ha supuesto la catástrofe de Fukushima. Luego, a la hora de comparar el coste real de las distintas opciones energéticas, una regla fundamental es el ciclo de vida. El ciclo de vida del viento o del sol, desde el momento en que lo captas hasta que lo utilizas, pues yo no digo que no tengan ningún impacto. Todo tiene algún impacto, pero tenemos que ser capaces de contemplar el coste en la totalidad del ciclo de vida de cualquier opción. Adelante. Una pregunta por aquí. Mi nombre es Alberto Fernández y quería comentar un problema que tenemos aquí en el País Vasco y concretamente en esta zona, más específicamente, que es el de la chatarra nuclear que llega a nuestro puerto. En este momento, la empresa que yo tengo, en colaboración con la Universidad de Ucrania, estamos presentando un estudio en Europa, el Horizonte 2020, en el que hacemos especial hincapié en lo perjudicial que está siendo esa chatarra radioactiva que llega a nuestro puerto. En algunos casos, tenemos documentos que así lo acreditan, de los barcos que han llegado de San Petersburgo, esa chatarra procede de Chernóbil. Esa chatarra se está utilizando en las acerías que tenemos aquí en Guipúzcoa. Las montañas de chatarra cualquiera las ha visto cuando pasamos junto al puerto de pasajes. En Gijón, concretamente, se ha producido un fallecimiento como consecuencia del contacto de una persona, de un trabajador con esa chatarra radioactiva. Y aquí la gente lo que tiene las sensaciones de que es una chatarra difícil porque una vez que se almacena en el puerto comienza a humear y a tener unos comportamientos un poco extraños. La pregunta es, ¿ese consorcio, ese organismo de vigilancia al que usted se refería, ¿qué está haciendo respecto a esta chatarra nuclear que llega al puerto de pasajes? Gracias. Pues, efectivamente, el Consejo de Seguridad Nuclear ha recibido denuncias al respecto y yo sé que es un tema que está siendo analizado por el Consejo de Seguridad Nuclear. Lo que no le puedo es dar en estos momentos una respuesta porque no es una cuestión que a mí me haya llegado en un formato, digamos, de informe definitivo. Pero sí sé que se han producido denuncias y que, lógicamente, esas denuncias hay que comprobar. Efectivamente, usted mencionaba el fallecimiento de un trabajador en el puerto de Gijón. Yo, por ejemplo, eso no tengo constancia de ello. En España se han producido a lo largo de estos últimos años algunos casos de radiación a trabajadores, pero ha sido precisamente, si no recuerdo mal, en un hospital en Aragón, donde por un uso inadecuado de la instrumentación médica hubo trabajadores que quedaron expuestos. Pero el caso concreto que usted me dice, Gijón, ese simplemente no puedo decirle nada porque no lo conozco. Lo que sí sé es que las denuncias sobre cómo se trata chatarra que llega al puerto y cuál es el uso que se hace en las acerías, efectivamente, en todas las acerías en España hay vigilancia que corresponde a las comunidades autónomas, pero bajo la supervisión última y las reglas que establece el Consejo de Seguridad Nuclear. Hay una cierta descentralización, por tanto, de competencias. Nos pasa lo mismo en el caso de la medicina. La sanidad, al ser una competencia de las comunidades autónomas, si hay un problema en un hospital, la primera instancia que tiene que estar vigilando y regulando es la comunidad autónoma, pero bajo los niveles de protección que establece el Consejo de Seguridad Nuclear. Por lo tanto, lo que no puedo es darle una respuesta como me gustaría a lo que usted plantea, pero que sepa que sí, que no solamente hay esa denuncia. Hemos tenido en algunas otras acerías de España, en fechas relativamente recientes, un movimiento de material que puede producir impacto de tipo radiológico y que sobre eso seguramente en algún momento habrá las medidas que sean oportunas, que no le puedo ahora mismo anticipar. Gracias. Voy a dar paso a un par de preguntas que hemos recibido vía Twitter, que de esos laio al menos ya se han tocado, pero bueno, por dar también cauce a quien utiliza las redes sociales. Hay una primera de Paula Arechederra, que lo que plantea básicamente es en relación con la política de residuos urbanos. Él dice que efectivamente en Euskadi hay una alta concienciación sobre la gestión de los residuos urbanos y si es así también en el resto de pueblos de Europa y también qué solución de gestión de residuos urbanos están dando en el resto de Europa teniendo como punto de encaje lo que son las políticas de reutilización y de reciclaje. Esa es una pregunta. Y la segunda tiene que ver con la política energética que viene a futuro, a Europa. ¿Cuál es la política energética prevista para Europa en la década siguiente y si hay alguna política específica más en el territorio, tanto en el ámbito del Estado como en el ámbito más bien regional? En política de residuos existen distintas directivas europeas que marcan objetivos en el tiempo de cuánto sería necesario, por ejemplo, reciclar de vidrio, de papel, de plástico. Se van haciendo a lo largo del tiempo programas que tienen que ajustarse a ese tipo de objetivos cuantificables. España no es de los países que sale peor parado, a pesar de todas nuestras deficiencias. En ese campo del reciclaje, efectivamente, en España se ha avanzado. ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, el que yo señalaba antes de los residuos orgánicos que no estamos aprovechando, pero es que tampoco hay a nivel europeo un objetivo de utilización del residuo orgánico. Esta ha sido una batalla muy larga, que no ha llegado a buen puerto y que ahora parece que está, de alguna manera, aparcada. Por tanto, creo que eso es bastante general, las carencias también en otros países. En otros países, sin embargo, sí que se ha desarrollado más el sistema que lleva a la reutilización, el llamado sistema de depósito y retorno. Yo siempre recuerdo en mi infancia que se compraban los yogures que venían con un plástico en lo alto y una gomita y se devolvía después el vasito de cristal a la tienda donde comprabas. Bueno, eso, que suena tan antiguo, está en esa idea, precisamente, de la reutilización, la reutilización de determinados envases, que empieza a haber en España algunas experiencias puntuales. Y tenemos una fundación que, por cierto, tiene entre sus directivos una persona que ha jugado un papel fundamental a lo largo de los años en mi experiencia como responsable ambiental, que es Domingo Jiménez Beltrán, que fue durante ocho años director de la Agencia Europea de Medio Ambiente y que está en la Fundación Retorna. Si os interesa ver experiencias de otros países y las iniciativas que empiezan a tomarse en España, podéis entrar en la web de la Fundación Retorna, que, francamente, da muy buena información. Igual que os aconsejo a todos los que os interese el tema de las energías renovables, la revista que se llama Pura y Simplemente Energías Renovables. Esta es una revista de muy alta calidad y hay también una fundación Energías Renovables que preside también Domingo Jiménez Beltrán, que desde que no trabaja, trabaja muchísimo. Y en cuanto a la política energética, vamos a ver, la política energética de la Unión Europea hasta hace muy poco tiempo, los únicos objetivos que ha puesto en común para todos los países han sido los que tenían que ver precisamente con la política del clima. Pues objetivos de reducción de emisiones, objetivos de eficiencia energética, objetivos de utilización de energías renovables, esos elementos de la política del clima han formado parte de directivas, reglamentos, fondos europeos, de manera bastante relevante porque, de hecho, Europa, tomada en su conjunto, es un área que ha cumplido globalmente con los compromisos que asumió en el Protocolo de Kioto. En los últimos años, el conjunto de los países de la Unión Europea ha conseguido reducir sus emisiones incluso más que lo que se planteaba dentro del Protocolo de Kioto. Luego, digamos que esa parte de la política energética, con sus luces y sombras también, por supuesto, pero ha tenido herramientas de política común europea que se han desarrollado bastante. Se ha desarrollado un mercado de derechos de emisión, se ha desarrollado el etiquetado energético, que por cierto va a cambiar ahora, para que sepamos los electrodomésticos cuáles son los más eficientes y, por tanto, los que deberían incentivarse en su uso, etc. En cambio, la política energética tomada en su conjunto a nivel europeo, de momento no es más que una casi declaración de intenciones, por ejemplo, de que debe haber más competencia en los mercados energéticos nacionales. Bueno, estamos, como antes yo he dicho, en una situación en que cada país tiene su propia regulación y suele tener un oligopolio, con mucha suerte tiene tres o cuatro empresas grandes, cinco o seis, o una productoras, por ejemplo, de electricidad. Es difícil lo de generar competencia partiendo de esas condiciones y de esa diversidad de un país a otro. Pero es verdad que las nuevas tecnologías que permiten que los consumidores produzcan su propia energía empujan en la dirección de crear nueva competencia de una forma inesperada y las grandes empresas se encuentran con que ya no solo compiten entre ellas o se organizan el mercado entre ellas, sino es que hay la posibilidad de que los ciudadanos se asocien, de que los ciudadanos produzcan su propia energía. Ese es un cambio extraordinario y, cara al futuro, significa, yo creo, un vector de transformación profundo. Y los documentos de este mismo año, porque esto es muy reciente, de la Comisión Europea, reconocen ese vector de transformación. Y dicen, literalmente, ha aparecido un nuevo actor en el mercado energético que es el ciudadano consumidor capaz de producir su propia energía. Y esto, efectivamente, significa también que va a haber fondos europeos para facilitar el avance de las energías renovables, lo ha habido hasta ahora, fondos para aumentar el ahorro y la eficiencia energética, pero, en cambio, todavía cada mercado es independiente del mercado del país de al lado, salvo alguna pequeña integración, como estamos haciendo nosotros con Portugal, en general los países están poco conectados. Y ese es un objetivo que se ha planteado a la Unión Europea, de que por lo menos haya una interconexión de cada país de un 10% con sus países vecinos. Que por lo menos un 10% de su electricidad sea exportable o importable del país vecino. Gracias, Cristina. Igual tenemos la oportunidad de que veas tranquilamente un vaso de agua, porque estamos aquí con una batería de preguntas que no acaba nunca. Voy a hacer una segunda pregunta que nos ha llegado vía Twitter y luego seguimos un poco con la ronda. Es en relación con uno de los vectores ambientales que quizás más desarrollo legislativo ha tenido en concreto en esta región, en Euskadi, que es el ámbito de los suelos contaminados. Es uno de los pocos ámbitos, desde la perspectiva de la Unión Europea, en el que no hay normativa armonizada. Es uno de los pocos ámbitos donde no se han regulado ni directivas, ni reglamentos, ni ningún tipo de instrumento vinculante, digamos, directamente, como puede ser el caso de los reglamentos. Y la realidad es que, sin embargo, a nivel de lo que son las políticas, digamos, de tipo industrial, es uno de los vectores que cada día tiene más relevancia por los pasivos ambientales que generan este tipo de actividades y, a su vez, por la necesidad de que cada vez que alguien va a desarrollar cualquier tipo de proyecto, unas variables que tiene que tener en cuenta, es lo que aquí se llama la declaración de calidad del suelo, que no es más que una utilización administrativa dirigida a que el suelo se encuentre en condiciones óptimas para el uso al que se vaya a destinar. ¿Qué nos puede decir sobre esto, Cristina, en Arbona, respecto sobre todo a esas dificultades para armonizar un vector ambiental que, en general, es un aspecto que cada país ha regulado, cada Estado miembro ha regulado como ha podido? Sí, de hecho, legislación española existe. Hicimos en su día incluso un plan nacional de descontaminación de suelos. Este, como muchos otros problemas, requiere la colaboración entre los tres niveles de la administración y una colaboración muy estrecha también con el mundo económico y, en particular, con las industrias. Los suelos contaminados son el legado de un modelo industrial que no interiorizaba para nada el coste de la contaminación. Tenemos muchísimos suelos contaminados en España, pero si nos vamos a algunos de los países de la Unión Europea, todavía más. Es decir, países que ahora tienen estándares ambientales altos, sin embargo, tienen una cantidad de suelos contaminados muy superior a la nuestra. Es el caso de Alemania. Por ejemplo, en Alemania es donde yo he visto de cerca lo que ha sido la contaminación por la minería del carbón. En Alemania, en Alemania, increíblemente contaminados amplísimas cantidades de suelo. Tenemos suelos contaminados por distintas sustancias, unos más tóxicos que otros, pero ahí, aparte de haber establecido determinados estándares, lo cierto es que, primero, yo no veo, como tú muy bien señalabas, un impulso a nivel europeo. ¿Por qué? Porque los propios países miembros se han negado, como gato panza arriba, a que les impongan estándares europeos. Porque hay mucho problema heredado y porque es muy costoso descontaminar áreas inmensas de terrenos contaminados. Por lo tanto, cada país está siendo, en este tema, bastante autónomo. Y yo creo que no hay en el horizonte nada parecido a una política europea. No lo ha habido hasta ahora y ahora creo que menos. A una política europea y eso requiere, por tanto, que haya voluntad a escala nacional, a escala autonómica, a escala local, de hacer frente a ello. Hay razones de salud pública. Mientras no se trata adecuadamente un suelo contaminado, podemos estar contaminando acuíferos, podemos tener emisiones a la atmósfera, podemos tener realmente consecuencias, en términos de salud pública, que habría que evitar. Y eso debería mover a los responsables públicos a seguir una línea donde, como hay que invertir dinero, pues evidentemente en tiempos como los que hemos tenido, digamos que no ha habido una propensión a desarrollar políticas nacionales de suelos contaminados. El primer plan de descontaminación de suelos se aprobó cuando yo era secretaria de Estado, con estrecha colaboración con el gobierno vasco en ese momento. Pero disponíamos de una partida presupuestaria. Pero es que ahora, si vais al Ministerio de Agricultura, Alimentación, Pesca y Medio Ambiente, yo no veo ninguna partida dedicada a colaborar con las comunidades autónomas para descontaminar suelos. Luego, esta es una cuestión que también va asociada al declive de partidas presupuestarias para apoyar procesos de descontaminación, porque es muy posible que en estos momentos sea muy difícil de hacer pagar al que contaminó en su día. Hemos tenido operaciones de descontaminación donde hemos podido identificar el responsable de la contaminación y, por tanto, exigir la restauración del suelo contaminado. Pero que yo sepa, se cuentan con los dedos de una mano, porque en la mayoría de los casos estamos hablando de contaminaciones que se han producido hace mucho tiempo y no es fácil, por tanto, establecer el vínculo de responsabilidad, que es lo que debe de jugar. Yo me llamo Jesús y quiero saber por qué la electricidad es más cara en España que en Europa. Muy bien, pues para los que tengan curiosidad por saber eso que llamamos déficit de tarifa, de lo que tanto se habla, aconsejo que entren en una página web que se llama Economistas frente a la crisis. Es un colectivo al que yo misma pertenezco y donde se integran algunas personas muy conocedoras del mercado eléctrico español. Jorge Fabra, que fue presidente de Red Eléctrica y miembro de la Comisión Nacional de la Energía, en esa página web que va integrando los artículos y los libros que escribimos, pues si se busca déficit de tarifa o precio de la electricidad, hay algunos artículos de Jorge que explican perfectamente cómo se llega a tener una electricidad cara en España cuando tenemos la mayoría de las grandes instalaciones de producción hidroeléctrica o nuclear perfectamente amortizadas. Tenemos un precio caro porque esas centrales de producción de energía nuclear o hidroeléctrica que están amortizadas y que tienen un coste marginal muy bajo, sin embargo, venden su electricidad al precio más caro del mercado que es el de los ciclos combinados. Con la paradoja que cuanto más caro sea el gas, más beneficios sobrevenidos o lo que llaman beneficios caídos del cielo tienen las empresas eléctricas españolas gracias a la diferencia entre el precio de mercado que obtienen y sus costes reales de producción. Ese es uno de los elementos más perversos de la regulación española que se puede modificar y se debería modificar con una auditoría de carácter regulatorio de los costes del sistema eléctrico porque cuando se habla de déficit de tarifa y se dice es que se genera un déficit porque los ingresos de las empresas eléctricas son inferiores a sus costes, pues efectivamente el problema es que hay toda una serie de costes que nada tienen que ver con costes reales, son costes propios de una determinada regulación que entre otras cosas ha favorecido los beneficios extraordinarios de las grandes empresas del sector eléctrico español. Esto que estoy yo diciendo lo dice literalmente igual que yo un informe del año 2012 de la Comisión Europea donde critica a España por mantener sistemas de formación de precios de la electricidad que benefician de manera extraordinaria a las grandes empresas del oligopolio eléctrico. Sí, soy Silvia Gai y quería hacer una pequeña reflexión en relación con su intervención en la parte ética y esa conjunción y relación que ha hecho entre norte y sur, pobreza, justicia climática, cambio. Y en este sentido le quería preguntar qué se está haciendo en estos momentos en la Unión Europea en relación con las empresas transnacionales y su discurrir económico y expoliador en el sur en relación con los cambios climáticos que especialmente está produciéndose en relación con la deforestación por un lado si hablamos de Latinoamérica y de la extracción minera de los grandes y nuevos elementos que el norte está tan desarrollado. Es decir, ¿qué está pasando con la extracción de la minería especialmente y de la deforestación? Gracias. ¿Vemos alguna más? Sí, ¿hay alguna más por aquí abajo? Lleva ya más un rato esperando. Soy Manu González. Lo que quería hacer, has terminado la intervención con una llamada a la acción política de las administraciones con la sociedad civil en esa alianza para intentar cambiar el modelo. Y eran dos, en el marco de la gobernanza, dos preguntas. Una, acaba de salir la noticia que ayer, antes de ayer martes, en el marco de la ronda de nuevas negociaciones para la cumbre de París, Japón propuso el veto a la entrada de las negociaciones de la sociedad civil, de las organizaciones civiles. Y fue aprobado incluso por la Unión Europea y solamente Malasia se opuso. Eso ha pasado y el martes ha pasado. Esa es una reflexión. ¿Por qué? El elemento de transparencia, de gobernanza, en el marco este de la gobernanza. Y la otra reflexión, también has planteado la importancia del marco jurídico para defender el medioambiente, ese bien protegido tan necesario para vivir. Y tú desarrollaste unas cuantas normas siendo ministra. El corpus jurídico europeo de protección al medioambiente es importante. Pero a mí me parece que en este momento, y sería una llamada o una mirada a lo que se está negociando entre la Unión Europea y Estados Unidos, el tratado este de libre comercio, el TTIP, que parece que eso desregula y se bajarían los niveles de protección que tenemos. No sé si sobre eso nos puedes decir algo. Gracias. ¿Hacemos una más? ¿Hacemos una pregunta más? ¿Hacemos alguna más? Arracha León, Cristina. Me llamo John. Ha sido un placer escucharte y tenerte aquí. Bueno, mi pregunta va en torno a que en los últimos tiempos, en muchos países, hay un fuerte debate en torno a los productos transgénicos de la agricultura, organismos genéticamente modificados. Antes has hablado del DDT. Recuerdo que la empresa que fabricó este producto tóxico se llama Monsanto, que también es el máximo que promueve hoy en día el cultivo transgénico en todo el mundo. Pues, ¿cuál es tu opinión al respecto? Gracias. Esperamos aquí y seguimos. Muy bien. Voy a empezar por esto último porque, como voy a contar una anécdota que es divertida, yo creo que en medio de tanto tecnicismo no viene mal que sepáis, que cuando salieron las informaciones de Wikileaks aparecí como una de las ministras que había sido espiada por la diplomacia americana y se contaba que, lo que es verdad, claro, porque lo que salía era cierto, que el embajador americano había venido a verme muy enfadado porque yo estaba defendiendo en el Consejo de Ministros de la Unión Europea que, primero, se hiciera una moratoria general sobre el uso de los transgénicos mientras no existieran suficientes informes independientes y no dependientes de las grandes empresas del sector para valorar los efectos sobre la salud y el medioambiente de los productos transgénicos. Y, segundo, porque estaba dentro del bloque, que era mayoritario, en la Unión Europea, de países que pedían que cada país decidiera si quedaba libre de transgénicos, con el agravante de que en ese momento ya, por desgracia, España era el país donde había más transgénicos utilizándose. Pero, en fin, me tocó ser ministra en ese momento, eso allí estaba. Y el embajador americano vino a mi despacho con un tono bastante impertinente a decirme que me convocaba a un cambio de actitud porque eso podía frenar el progreso. Y yo le dije que el progreso de quién, ¿no? El progreso, el progreso de quién. El progreso de las empresas que se dedican a los transgénicos. Digo, mire usted, yo estoy donde estoy porque tengo vocación de servicio público y de interés general. Yo no estoy aquí porque me preocupe una empresa o una tecnología en concreto. Total, el embajador se marchó muy disgustado y así consta en los papeles de Wikileaks. Y así consta que cuando terminé mi mandato y dejé de ser ministra, se regocijaron muchísimo. Es un... Forma parte de esa historia que uno dice, bueno, a lo mejor alguna vez debería escribir un libro porque estas cosas no le pasan a todo el mundo. Que las conversaciones que tienes en tu despacho con el embajador de Estados Unidos, pues resulta que formen parte de lo que al final efectivamente sale publicado. No tengo ningún problema de que se publique una cosa así porque no hice más que lo que creía que tenía que hacer en una posición que era mayoritaria en ese momento entre los ministros de la Unión Europea. Y sigue habiendo muchos países de la Unión Europea que no quieren que en su territorio se utilicen transgénicos y yo sigo teniendo la misma prevención al respecto porque existen evidencias de determinados efectos de determinados transgénicos que me provocan la preocupación de cuánto sabemos de verdad de los efectos de cualquier otro transgénico además de los que ya están identificados. Y creo que esa no es la solución para la agricultura y la alimentación del futuro. Creo que, por el contrario, deberíamos, como se está haciendo en muchos sitios afortunadamente, ir a una agricultura mucho más respetuosa con los ciclos biológicos, mucho más exenta de productos químicos y que no genere transformaciones de las que quizás no lo sabemos todo, de las que quizás no somos capaces de valorar el impacto sobre otro tipo de cultivos. Una de las cosas que no conseguí hacer siendo ministra fue que el gobierno aprobara un decreto de coexistencia entre cultivos transgénicos y cultivos no transgénicos. La ministra de Agricultura, que a la postre fue la que me sucedió en la cartera de medioambiente, planteaba que no hubiera tantas exigencias como planteaba la ministra de medioambiente al respecto. Como no llegamos a ningún acuerdo, nos quedamos sin decreto de coexistencia y eso hace que en España, que hay mucho transgénico en cultivo, de vez en cuando exista la evidencia de que hay polinización cruzada con cultivos que son, por ejemplo, cultivos ecológicos, con lo cual estamos incidiendo en un tipo de agricultura que yo creo que habría que preservar de otro tipo de incidencias. Insisto, a nivel internacional, yo creo que la investigación que se ha hecho sobre los efectos de los transgénicos está excesivamente condicionada por la propia posición de las multinacionales, que a su vez financian líneas de investigación. Esto no ha pasado solo en relación con los transgénicos. La Organización Mundial de la Salud tardó 40 años, que se dice pronto, en confirmar que los fumadores pasivos tenían prácticamente el mismo riesgo en su salud que los fumadores activos, porque la presión de las empresas del sector del tabaco había sido tan potente que había habido multitud de informes médicos, entre comillas, diciendo que los fumadores pasivos no tenían ningún riesgo. Hace falta mucha investigación independiente, independiente. Y para eso, claro, hace falta instancias públicas que no estén al albur del interés de un sector, de una empresa o de una tecnología. Eso, por lo que se refiere a la última pregunta. Por lo que se refiere, y también tiene que ver con la ética en las transnacionales, pues, fijaros, la Unión Europea ha conseguido reducir emisiones desde el año 1990 hasta ahora, en parte porque efectivamente ha hecho esfuerzos de ahorro y eficiencia energética y ha hecho integración creciente de energías renovables, eso es verdad, pero hay otra parte, que es que una parte de la producción de las empresas europeas se ha deslocalizado hacia países terceros, donde las normas ambientales y sociales son mucho más laxas y buena parte de esa producción se integra luego en los productos que consumimos. Se calcula que aproximadamente el 25% de las emisiones de China, que ahora mismo es el país que más emite en estos momentos, no lo ha sido en el pasado, pero ahora es el país que más emite, pues aproximadamente el 25% de las emisiones de China son la consecuencia de la producción en China de bienes que compramos los europeos. Claro, cuando se te sienta el señor de China en una cumbre del clima y te dice oiga, no sean ustedes cínicos, porque ustedes me están diciendo que yo emito mucho la atmósfera, pero ustedes compran lo que yo produzco, ustedes desplazan producción y se quitan de en medio la contaminación que en cambio nosotros estamos generando. Eso desgraciadamente es así, por eso cuando hablamos de equidad o de justicia climática deberíamos sin ninguna duda ir hacia una convergencia a escala mundial de toneladas per cápita producidas en todos los países. Eso requiere que los países que más toneladas per cápita emitimos, lógicamente bajemos bastante, algunos lo están haciendo y que dejemos un cierto margen en esa convergencia porque hay países pobrísimos, como decía antes, que no tienen electricidad, es que realmente prácticamente no consumen combustibles fósiles y sin embargo están sufriendo las consecuencias del cambio climático. Luego habrá que instrumentar de alguna manera esa convergencia en términos, por ejemplo, de toneladas de CO2 per cápita. Es verdad que la Unión Europea, por el contrario, en sentido positivo, es el área del mundo que más recursos destina a la ayuda al desarrollo en países pobres. En términos de su Producto Interior Bruto, tenemos dentro de Europa algunos de los países más comprometidos con la ayuda al desarrollo. Ahí está Suecia, ahí está Finlandia, algún país como Noruega que no es de la Unión Europea. Son países que han superado hace mucho tiempo el famoso 0,7% de su Producto Interior Bruto. Y con eso una parte de esa ayuda indudablemente permite algo que es imprescindible, que es que los países pobres se doten de un marco normativo que permita la exigencia de responsabilidades por daño ambiental. En estos momentos hay zonas del planeta muy degradadas por la contaminación que han generado empresas europeas o americanas. Ahí está el delta del Níger, en África. Un delta absolutamente contaminado por las extracciones, en este caso de petróleo, tú hablabas de la minería, pero en general minería, petróleo, recursos naturales, que se han extraído sin suficiente prevención de riesgos, de pérdidas, de contaminación, etc. Porque se hacen en países que no tienen instituciones propiamente dichas, que no tienen marco normativo, que no tienen leyes que exijan la responsabilidad por daño ambiental. Una de las leyes que se aprobó, siendo yo ministra, para que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó en la balsa de Aznalcóyar, que todavía andamos persiguiendo a la empresa Bolidén para ver si recuperamos algo de todo lo que nos hemos gastado para restaurar ese daño ambiental. Entonces, es fundamental que, cuando decimos que ayudamos a los países en desarrollo, ayudemos a que tengan instituciones capaces de exigir responsabilidades. Y, complementariamente, hay todo un movimiento a nivel internacional, en el que yo estoy especialmente interesada, que es la existencia de tribunales internacionales que, igual que juzgan los genocidios o los delitos contra la humanidad, en un sentido amplio, juzguen las actuaciones de empresas transnacionales que suponen una gravísima causa de daños a la salud pública por contaminación, por destrucción de ecosistemas, por deforestación masiva, etc. Por último, la Unión Europea lo que sí ha ido desarrollando en materia de deforestación son reglamentos para prohibir la importación de madera procedente de bosques que no estén certificados en su gestión. Poco a poco se ha ido extendiendo en muchos países la certificación forestal y eso permite, o debería permitir, que los países que compramos madera seamos capaces de discernir entre una madera que viene de bosques que se gestionan de una determinada forma más responsable, más pautada en el tiempo para que los bosques se recuperen y no los dejemos arrasados y, en cambio, aquellos procesos de obtención de madera que son devastadores. Tenemos algunas herramientas para incidir desde la importación en evitar nuestro impacto en países terceros, pero son herramientas muy insuficientes. La responsabilidad ambiental de las empresas, y esto lo he debatido con muchas empresas españolas cuando hacen sus informes de responsabilidad social corporativa, es necesario que los ciudadanos y los poderes públicos exijamos a nuestras empresas que, igual que se comprometen en términos sociales o ambientales en España, también presenten el impacto que tiene en su actividad en terceros países, porque muchas veces están operando en países donde no hay normativa o donde no hay capacidad de vigilar si esa normativa se cumple. Y eso debería formar parte de una manera de generar negocio con responsabilidad social corporativa suficiente. Y lo que preguntaba Manu respecto de las ONGs, en las cumbres del clima ha habido, a lo largo del tiempo, un proceso creciente de incorporación de las ONGs a los debates. Siempre ha habido algunos momentos de puerta cerrada. Eso siempre ha existido. La cuestión es dónde se pone el límite. Hay veces, efectivamente, que se está negociando entre un grupo de países sobre temas que los países consideran que son muy sensibles, con sus propias opiniones públicas y piden que haya discreción. Pero, con carácter general, la regla debería de ser la transparencia y la excepción debería de ser la no participación, porque es verdad que venimos exigiendo, y el Convenio Internacional de Aros así lo pide, que haya participación pública en los procesos de decisión en materia ambiental, a escala nacional y a escala internacional. Y, por tanto, lo que tú cuentas, que yo no lo sabía, me ha llamado la atención de manera bastante negativa. Por último, el tratado con Estados Unidos está siendo objeto de una fuerte polémica y os invitaría a que vierais las resoluciones que al respecto se han ido produciendo en el Parlamento Europeo, porque en el Parlamento Europeo muchos grupos parlamentarios han sido extraordinariamente críticos, tanto con cómo se ha venido llevando la negociación, que hasta hace cuatro telediarios era totalmente opaca, ahora hay algo más de información, como con las condiciones en las cuales ese tratado, que todavía no está cerrado, debería aceptarse. Desde luego, yo creo que la Unión Europea, si decae de su valor como área con niveles de exigencia social, ambiental y de salud pública más altos que los que existen en Estados Unidos, pierde buena parte de su razón de ser. Cuando hablamos del proyecto europeo, yo solo entiendo que tenga sentido, cuando decimos de más Europa, más Europa, más Europa de la buena, más Europa basada en valores, más Europa basada en exigencias ambientales, sociales, laborales, de salud pública, más altas que los de los países de nuestro entorno. Eso es para mí, hablar de más Europa y me temo que si no hay cambios importantes en el diseño actual de ese tratado, una parte de esa Europa que a mí me gustaría que fuera el proyecto compartido, se perderá. Gracias, Cristina. Estamos ya sin tiempo. Hay algunas preguntas. Me piden, por favor, una última. No sé si tenemos margen para una última. Venga, la última. Hola, buenas. Soy Ginio. Bueno, bueno, es verdad que a las grandes, a las industrias, a los grandes centros industriales de los países, a las administraciones, hay que pedirles que luchen contra el cambio climático. Pero yo creo que también nosotros, como ciudadanos, tenemos que empezar a dar pasos y a nivel sencillo, personal, ir dando pasos en esta dirección. Y una cosa muy sencilla es, por ejemplo, dejar de utilizar tanto el coche privado y utilizar otros medios de transportes no contaminantes, como, por ejemplo, la bicicleta, el ferrocarril, transporte público, etcétera, etcétera. Aquí en San Sebastián, el elemento que más influye en la contaminación de San Sebastián es el transporte, el transporte y el coche privado. ¿Qué quiero decir con esto? Que la bicicleta también, no se ha dicho nada, tiene que jugar un papel importante en la lucha contra el cambio climático. Recientemente, la alcaldesa de París decía que no se puede luchar seriamente contra el cambio climático si no había una... La pregunta, por favor. Si no había una apuesta, decía... Bueno, quería dar una pequeñísima información y es que a París van a ir tres grandes columnas de ciclistas que van a recorrer, que van a llegar a París, en concreto una que irá desde el sur, que sale de Valencia, que pasará por Madrid y que llegará a San Sebastián a final de mes y que todos veamos y seamos conscientes de darles un buen recibimiento porque van a llevar el esfuerzo de muchos ciclistas de todo el mundo que están luchando contra el cambio climático. Nada más. Pues me alegro que terminemos con esta pregunta porque efectivamente no había salido la bicicleta a reducir. Cuando he hablado de movilidad me he centrado en el tema del transporte colectivo y del transporte electrificado, pero por supuesto la bicicleta tiene que jugar un papel en nuestras ciudades que sea análogo, por cierto, al que viene jugando desde hace mucho tiempo en muchas ciudades europeas con un clima muchísimo peor que el que tenemos en nuestras ciudades españolas. Por supuesto que el individuo puede hacer muchas cosas. Tú has señalado el tema de la bicicleta y yo, si os parece, vamos a terminar teniendo en cuenta que estamos en una ciudad famosa por sus bondades gastronómicas con una atención especial al consumo de carne. Una dieta basada en exceso en proteínas animales es una dieta que genera emisiones de gases de efecto invernadero en proporción muy alta. Aproximadamente el 20%, el 20% de las emisiones a la atmósfera en este momento están asociadas a la ganadería intensiva y el consumo de carne porque la ganadería emite metano, porque el transporte también de la carne desde los lugares donde se produce significa combustible fósil y porque para extender la ganadería hemos ido perdiendo bosques que son sumideros de CO2. Por lo tanto, hay una campaña en algunos países europeos que en inglés es No Meat, No Heat, o sea, no carne, no calor y que lleva a que voluntariamente muchas personas reduzcan su ingesta de carne y lo sustituyan por proteínas vegetales que son muy beneficiosas también para la salud. Así que, además de la bicicleta, menos carne. Gracias. Bueno, para finalizar el acto, dos consideraciones. Una primera, que tiene que ver con el increíble conocimiento atesorado en una persona en relación con todos los vectores ambientales. Hemos realizado cualquier tipo de pregunta en cualquier vector y no hemos encontrado ni un punto débil. Esto es absolutamente increíble. Y una segunda esperanza en volver a enfadar al embajador americano. Sería maravilloso. Sería maravilloso, además, que pudiéramos volver a contar con Cristina Ramona como ministra. No sé si será posible, pero sería una gran noticia. Esto no estaba en el guión. Bueno, por último, y antes de darle el último gran aplauso, comentaros que el próximo 26 de noviembre se va a celebrar la próxima jornada de European Dialogues con el título de la jornada del mercadeo de las ideas, privacidad y propiedad intelectual. Y contaremos con la presencia del profesor Iben Moglen, que es director del Software Freedom Center y es profesor también de Derecho de la Columbia University. Y también con Lázaro Samachidis, que es European Patent Officer. Será a las 7 de la tarde, el 26 de noviembre. Es que recasco y un último aplauso para Cristina. Gracias. 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 Gracias.